qué tal no hombre veníamos a no todo lo que da por llegar esta es mi tierra esto es lo que aquí ofrecemos en Tenango unas riquísimas empanadas esto es Santiago Tenango, esto es la Oaxaca si y de verdad que nos sentimos orgullosos yo al menos orgullosísimo de que nuestros paisanos nos consientan de verdad que es un orgullo que alguien diga ven te vamos a hacer mis empanadas de verdad que es algo para presumirlo vean esto mira todo lo que da y acá se ponen que a nadar su pasadito o está apagado ahora lo puse para despacito, aquí está el calor leve para que vaya tostando pero están super es el burro de que eras 6 de las 6 casi de las 6 de la tarde ese burrito ya sabe como los animalitos sienten en la presencia en la presencia en la presencia pues ven pues ya a ver voy a dejar otra para que vean como va con Chelly como los consentimos si gracias Chelly a ustedes por visitarnos hombre de verdad que es un orgullo de verdad que nos nos consientas de esa manera de verdad que a veces no los mensanos pero son amigos pues son amigos así que se cuaje más para que cuando le pongamos el mole no se abra o sea no se escurra que tal ay ya me quemé hay que seguir no se escurra 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 donde con el burro de empanada te comimos con el empanada fíjate que lo cerraban con el ah con el olote con el olote lo cerraban y que era bien bonita con el olote con la separatita de esas la cerraban así con el ese y que va a seguir marcar y se ve bien muy bonita Aquí siempre ha sido el dilema Entre si la empanada se debe comer abierta O cerrada Porque es muy caliente, se encierra el vapor Y esto pues quema muy feo Pero la gente dice que sabe más rica así cerrada Pero mucha gente las abre Los le falta relleno y otro le falta tortilla Y se le llevan hasta que se llenan No es por nada pero Échenme a quien quieran Las empanadas de mi pueblo Tiene un sabor exquisito Excelente, incomparable No estoy menospreciando ninguna empanada De ningún pueblo oaxacaño Pero al de Tenango Y el pozole de acá es seco seco, con mole, con este colorado arriba, con cucharas, es puro grano de maíz, no es con caldo. Un día vamos a hacer exactamente, comprometida, lo vamos a hacer para que lo prueben. Muchísimas gracias, les doy un saludo de su amigo Odelio Gómez, para presumirles dónde estamos, Santiago, Tenango, Etla, trajimos productos para vender acá también, el azúcar, vamos a ver qué, a 10 pesos, el frijol a 10 pesos, el frijol a 20, el frijol a 20, el azúcar a 10, el frijol a 20, el arroz a 10 pesos, el avena a 10 pesos, los huevos, tres conos por 100 pesos, ok, así que ya saben, disfruten de esto que se ofrece aquí en mi tierra, Santiago, Tenango, avísenme cuando quieran, chile porque no sale, pero la podemos llevar para un evento, que hagan las empanadas, se lleva a su equipo, dos, tres mujeres allá, bien chambeadoras, entre cuánto hicieron esta chile? La de ahorita y en sola, ojalá, que tal, increíble, hombre, ya se sintió, porque pudo estar ahí, increíble, gracias chile, gracias a ustedes, gracias a ustedes, por la visita, está en la mesa señores, Ahorita, gracias, es que si se sientan, dice que no les va a alcanzar, no, parados, parados, sentados, dije que no, 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 pues sentados, lo voy a seguir en uno y atrás, ya es mi, si, yo creo que por eso en las fiestas te dicen siéntese, para que no coman mucho, se aprieta la locita, ya no coman mucho, se aprieta la locita, ya no coman mucho, ¿dónde? Audelio, vamos a visitarla, Audelio, Audelio, veo que paradito, para que comamos más, gracias, y a ver, y a ver, y a ver, y a ver,